Se podría decir que tú eres el procursor de la perversidad y del frontein cristiano en la canción. Tú estás poniendo a los tígeres a ser ególatras. Lo que Dios ha dicho de ti eso es. Entonces a veces nosotros operamos con mucha inseguridad como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a equivocarnos. En algún momento tú has escrito en un featuring con una gente con la intención de debaratarlo, de romperlo, de humillarlo. Y evidentemente como cualquier deportista, como cualquier artista, como cualquier persona que se dedica a algún tipo de arte o de carrera, va a procurar hacer lo que vas a hacer. No es que es una tiradera para alguien. Es que tuviste un comportamiento en alguien y tú, es una canción. ¿Tú nunca echas eso? Bueno, hay cosas que sí. Picante pero edificante de show. El show más picante. Pero edificante del planeta, señores. Estamos aquí. Creo que este es el primer picante pero edificante en esta dimensión que hacemos aquí. En esta nueva cabina. Hay que hacer muchísimos autos todavía. Estamos trabajando en muchísimas cosas. Pero la vamos a tener en grande, señores. Con uno de los raperos más picantes del movimiento. Con nosotros. CH. Creo que es mío. Mi hermano, bendiciones. Gracias por usarme como plataforma para estrenar esta cabina que va bien. Sí, sí, estamos metiendo manos. Estamos en olla. No tenemos ni uno. Mi número de cuenta es 778-499. Porque estoy debaratado. Pero estamos tirando para adelante, mi hermanito CH. CH, lo primero que yo necesito saber, tengo esa curiosidad. El mundo sabe que tú eres un rapero de música urbana. El que no te conoce es porque no consume el rap cristiano. El que no conoce a CH es porque no consume el rap cristiano. Consume a los indianos. Gente así que tiene demonios. ¿Me entiendes? Pero no consume el rap cristiano de verdad. Entonces, todo el que consume el rap cristiano de verdad te conoce y sabe lo que es contigo. CH. ¿Por qué ese nombre de que CH? Eso suena como... Háblanos de ese abuelo. Y que CH, creo que CH es algo muy peculiar. Tú no me lo vas a creer. Mi nombre original es Jesús. Jesús. ¿Tú eres hijo de Patol? ¿Tú eres de Patol? No, no, no. No, ok. Tú eres como el dicho ese de los Jesús que andan por ahí haciendo y deshaciendo. Fuñen demasiado. Moletan mucho con J. Yo era trascendido, yo era trascendido. Bueno, mi nombre es Jesús. Entonces, mi madrina, a quien yo a cada rato visitaba y eso, ella vendía empanadas. Entonces, yo siempre iba de Belón allá, niño al fin. Sí. Y me le paraba al lado y ella sabía que yo quería que me regale una empanada. Entonces, ella me decía, porque estaba muy chiquito. Ah, yo te voy a dar una empanada si tú me dices tu nombre. Entonces, yo le decía, en vez de decirle Jesús, yo le decía Chuchú. Oh. Entonces, de ahí vino el cariñosamente Chuchú y ella me puso ese nombre o ese apodo. ¿Y por qué mejor no te pusiste Chuchú en sí? Claro. ¿Tú te vas a ir a ir a eso? Chuchú, Chuchú, el vidente. Dice, yo en Chile y en Colombia. Señores, con ustedes Chuchú es sí. Ay, mi madre. Una batalla, una batalla. No, no, realmente yo dije, bueno, vamos a simplificarlo. Porque tú sabes que antes uno quería buscar a un hombre muy psicópata. Sí. Que el asesino, que el criminal. Y yo dije, no, vamos a simplificarlo y vamos a usar algo propio de uno. Porque siempre me ha gustado ser auténtico. Y dije, bueno, vamos a resumirlo, CH. Te hemos conocido por una agrupación de la cual eres parte llamada Los Gedeones. Gedeones. Los Gedeones. Yo conocí a Los Gedeones en una icónica canción que hicieron con los hermanos del Ra hace mucho. Una canción histórica porque era muy evidente que Natán y el Filiz tenían una olla que se lo estaba llevando el diablo. Filiz sale rapeando con un polonchecito pegadito así que no puede hablar. Natán, eso de los polonche de la promoción. Que tenía como 512 mil lavadas, muchachos. Pero como quiera, rapeando como un caballo. Sí. Esa fue la primera vez que yo he escuchado a Los Gedeones. De ahí para allá ha llovido mucha agua. ¿Cuál es la historia de Los Gedeones en real? Bueno, Gedeones es una agrupación. No, primero. Ok. Porque hacíamos música secular. Entonces, justamente, nosotros ya, Dios tratando con nosotros. Sí. Vemos que hay un potencial y estamos tratando de verla. Conchole. Hay un trato de Dios, nosotros en la calle, que fumadera y que cosa. Y Dios empieza a tratar con nosotros. Sí. Cerca de ya de lo que es Dios llamarnos a nosotros poner nuestra vida en manos de Cristo. Estaba el famoso programa 100% Urbano. 100% Urbano. Claro, sí. Entonces, allí yo vi por primera vez a Aposento Alto. Ok. Y cuando yo lo veo, literalmente Dios habló a mi corazón y me dijo, o me confirmó literalmente, en realidad se puede glorificar a Dios con lo que estamos haciendo, con el rap, con la música urbana. Exacto. Y desde allí sentí una confirmación de parte de Dios de que eso era un instrumento que Dios usaba. Luego viene la confirmación de la palabra en el Salmo 150 y tengo la convicción de que es así. Pero lo que no sabía era que Dios estaba preparando nuestros corazones para que una vez entreguemos nuestra vida a Cristo, nosotros entonces podamos dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y esa conexión con la música, ¿dónde tú la... ¿dónde comienzas? Ya tú me habías hablado, me mencionaste 100% Urbano, pero desde niño tú en el barrio viéndolo... Desde niño bailaba breakdance en los tiempos de player. Primero nosotros empezamos bailando breakdance y todo eso. Luego entonces sentimos afinidad por el canto. Tuve mucha influencia de los raperos americanos, esa gente de Atlanta. Cuando eso se estaba... Que tú tienes un flow, Georgia, Georgia, tú. Sí, tú vives con un flow metido, moreno de allá. Mucha gente, mucha gente dice eso. Y eso influyó mucho en nosotros. Entonces después entendimos que había una gracia. Y ahí yo en mi casa, en mi computadora, cuando se usaban los microfonitos larguitos, eso. Sí, los larguitos. Yo dije, vea, acá probamos buscar la forma de grabar un tema y ahí grabamos nuestra primera canción. Y a nivel local del barrio, esa canción fue un boom. Sí, rojo. La hicimos sobre un beat de 50 y 100 ahí. Y la gente quedó loca con esa canción. Qué locura. Ch, perdóname que entre ya en lo picante. ¿Verdad? Pero hemos escuchado diferentes rimas tuyas. Yo soy fanático de tus rimas, de tus punchlines y de Richard también, que es muy duro en punchlines. Sí. Que es el que te acompaña en la agrupación. Pero cuando nadie estaba haciendo ese tipo de rimas, como de fronteo, porque son así tus rimas, son de fronteo, son fronting, 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 pues tú la estabas haciendo y prácticamente pues se podría decir que tú eres el precursor de la perversidad y del fronting cristiano en la canción. Tú estás poniendo a los tígeres a ser ególatras. ¿Qué? Te diría un religioso. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que está bien eso de estar fronteando en la canción? Yo no me considero ser alguien que frontea en las canciones. Tenemos una túnica, tengo una gracia muy pesada, es un fronting. ¿Tú crees, tú crees? Al botón que dice bendiciones, yo le he dejado la mano pisada. Eso es que estoy demasiado bacano. Creo que eso es un fronting. No, realmente nosotros quisimos plasmar de manera contemporánea la historia de José, porque en realidad José tuvo un sueño. A pesar de que sus hermanos lo oprimieron, la Biblia no señala que él renunció al sueño que Dios puso, sino que él tuvo la convicción de que lo que Dios le mostró en ese sueño ha de hacerse realidad y él nunca rehusó ese sueño. Lo único que más adelante la Biblia señala que esos hermanos que querían matarlo tuvieron que pedirle perdón. Porque Dios puso gracia en José y al final vino siendo el primero, no el segundo, no al mando, sino el primero, porque Faraón no hacía nada sin consultárselo a José. Entonces nosotros quisimos de una forma jocosa, de una forma contemporánea, plasmar la realidad de la vida de José con relación a eso de la túnica. Nítido. Entonces, hermano, real, real. ¿José fronteó entonces? No fue que él cometió un error y se puede decir que fue medio, o sea, no sé si esa fue la intención de él, pero sus hermanos, incluso hasta su padre, lo interpretó como fronting. Porque él le dijo a ellos, yo tuve un sueño donde yo vi a todas las estrellas, ve la luna y el sol. O sea, la luna y el sol representan como el sol, el papá, la luna, la mamá, las estrellas, los hermanos. Y yo vi a toda esa gente que se inclinaban ante mí, o sea, usted es mi papá, usted es mi mamá, ustedes son mis hermanos mayores, pero la pampara soy yo. Ah, pero el que fronteó fue Jehová, porque Jehová le había dado. No, porque yo te voy a dar mi opinión sobre el fronting real, la mía, la real. Dale, dale. Yo creo que los cristianos debemos frontear, mano. ¿Tú crees? Sí, pero no. ¿Tú crees que le va a dar una tirada de ahí? Espérate, espérate, no, porque esa pregunta yo te la hago hacia ahora, no te me adelanto. Ay, eh. Pero yo creo que debe de haber un fronting en el sentido de que, por ejemplo, loco, es que nosotros vivimos una vida, vivimos una mejor calidad de vida que la gente que está afuera. Es cierto. A nivel de que, mano, es que nosotros tenemos un nivel de calidad de vida que si tú tienes la sabiduría correcta y conoces correctamente, tú puedes sentir gozo cuando tú te enojas. Ya, ¿quién en hoy en el mundo está de que es gozoso? Es difícil. ¿Me entiendes? Es difícil. Entonces, nosotros tenemos esa bendición y eso hay que expresarlo porque los de afuera no están así como nosotros. Nosotros estamos más bacanos y el mundo tiene que saber que estamos más bacanos y que por eso ellos tienen que estar aquí porque estén bacanos como nosotros. Claro, y dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, habla de convicción, habla de tener un plano convencimiento de que lo que Dios ha dicho de ti es eso. Entonces, a veces nosotros operamos con mucha inseguridad como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a equivocarnos. Pero si tenemos conocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús, nosotros podemos tener una postura más segura de lo que somos. Y como tú dices, hacer a eso que muchos le tildan de fronteam, pero que en realidad es actuar con convicción de lo que Dios dice de mí. Ahora, hay algo que sí yo no veo bien, que no sé, los raperos lo ven eso como algo normal, pero es al hacer canciones para medirse. Para medirse y que, diáñez, rompiste a fulano y me engano. En algún momento tú has escrito en un featuring con una gente con la intención de desbaratarlo, de romperlo, de humillarlo. No, 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 nunca, nunca en mi vida, no. Realmente lo que hago, lo hago para glorificar a Dios y evidentemente como cualquier deportista, como cualquier artista, como cualquier persona que se dedica a algún tipo de arte o de carrera, va a procurar hacerlo con excelencia. Y más nosotros que tenemos un llamado a hacerlo como para Dios. Entonces, bueno, va a estar una gente del calibre de Philly, de Natán, de Underbox, de Lizzy. Tú evidentemente vas a procurar elevar el nivel y hacerlo con la calidad que te permita proyectarte de una manera, ¿verdad? Que digan, oye, ese H la aplica humildemente hablando. Se coge presión a veces cuando uno está delante de Natán en una canción, del voz. Yo no he sentido la presión porque... ¿Qué, señor? ¿Qué sensacionalista? ¿No has sentido la presión? No, porque realmente, ¿cómo te digo? Mi forma de verlos es como familia. O sea, si en algún tema... Mira, por ejemplo, en Burlao de Tó, en Burlao de Tó, yo siento que el más flojo fui yo. Y yo me sentí, digo, wow, sí, en otra ocasión trato de elevar el kit y de salir bien. A pesar de que Cristo fue glorificado en cada uno de nosotros y bien. Pero yo no lo tomé como una ofensa. Yo lo tomé como una oportunidad de crecimiento. Y esa es la manera en que tenemos que ver las cosas. CH, tú eres una persona que... Loco, tú eres demasiado buena gente, hermano. A ti no... Es verdad. Nunca has escuchado de que... ¿Qué? ¿Qué problema con fulano? Con mengano. Pero siendo sincero desde tu corazón, CH, es real. Tú nunca has escrito una rima intencional. ¿Qué es una rima intencional, Feli? Una rima como que tú le escribiste, soldado, no fue tan eso pensando en alguien. No es de que con una tiradera para alguien. Es que tú viste un comportamiento en alguien y tú... Es una canción. ¿Tú nunca echó eso? Bueno. Hay cosas que sí yo he lanzado porque he visto el comportamiento no bíblico a veces en el pueblo de Dios. ¿Cómo que? ¿Qué tipo de comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento que no es bíblico? Yo creo que puede haber fronting, como tú dices, pero no llevarlo a un plano personal en cuanto a los ministerios. A veces siento que hay un panorama un poquito cargado con eso porque yo entiendo que somos uno, como el álbum de Redimido, Funky y Alex Zuldo. Entonces, debemos de caminar en unidad. Yo creo que esas diferencias se deben de quedar en un diálogo donde tú te pidas perdón con tu hermano y si hubo algo que se malinterpretó, aclarar las cosas y ya. Pero yo veo que quizás suele salirse de ese patrón y las cosas pueden extenderse un tiempo. De manera que esté operando una enemistad entre esos colegas. Entonces, yo no suelo utilizar esa metodología. Realmente no la usé ni siquiera en una canción, la usé en un free que lancé en una de mis redes, en Instagram. Sí. Y solamente lo hice como para aclarar eso, de que somos un pueblo, somos un cuerpo. Entonces, yo no puedo decirle a mi mano derecha, no te necesito, a mi mano izquierda y así. Entonces, se dio eso, pero no suelo utilizar lo que es mi espacio musical para confrontar mucho al pueblo de Dios. Yo creo que hay demasiadas almas que salvar y creo que es más necesario hacer algo que pueda edificar al inconverso. Real, real, real. CH, muy duro rapeando, ha trabajado bastante, pero real, real, real. ¿Tú sientes que tú estás pegado, full? Que tú estás rompiendo, que tú estás... Pegado a una cosa, pero de que pueda tener, por ejemplo, lo que es el respeto, ¿verdad? De lo que es el círculo del movimiento, sí entiendo que lo tengo. El respeto sí lo tienes, es real. Pero yo entiendo que hay mucho camino por recorrer, porque evidentemente hay muchas almas que alcanzar y todavía estoy en esa proyección de alcance. Claro. No soy lo que era dos años atrás, pero tampoco soy lo que voy a hacer en dos años adelante. Yo creo que vamos a crecer, vamos adelante y vamos a seguir expandiendo nuestra música. ¿No crees tú que cuando uno ama tanto el rap, a veces uno como que, como que, de cierta u otra forma, hace música a veces como para los mismos raperos y no para el público en sentido general? ¿Eso puede pasar? Puede pasar, puede pasar. Por eso no tengo mi mentalidad encerrada en solamente hacer rap. Realmente tengo intenciones de incursionar en otros ritmos, pero sin perder mi identidad, sin perder la esencia de lo que yo soy. Quiero seguir siendo lo que soy sobre una base de, qué sé yo, de cualquier ritmo, de esos que tengo actualmente de tiempo, así como lo soy en una base de trap, de drill, de hip hop. Yo quiero conservar la esencia, no quiero perder esa línea. Porque, por ejemplo, Redimido hace de todo ritmo, pero sigue siendo ese Redimido en cualquier ritmo que se muere. Hablando de Redimido, ¿te la dio Redimido? ¿Me la dio? Sí, él dice que tú eres duro. Pues lo ha dicho públicamente y Tori lo ha subido y de todo. Bueno, él me reconoció cuando lancé mi versión de Empírico y de verdad saludó a Redimido, mi respeto, un ejemplo a seguir. Y una de las cosas que más admiro de él es su constancia y su testimonio intachable que ha conservado hasta el día de hoy. Es algo que verdaderamente es ejemplar. Y si me la dio voy a seguir esforzándola para verla, ¿verdad? Seguí haciéndola, verificando a Cristo. Es así, es así. Mi hermano, próximo proyecto, ¿qué es lo que hay? ¿Cuándo sale? ¿Qué es lo nuevo? Dame la luz. Bueno, por ahí viene algo que nace fruto de este proyecto. Sí. Es picante, pero edificante. ¡Wow! Dios mío, ¡wow! Eso está ahí ya a la vuelta de la esquina. Ojo, CH me escribió y me pidió, fue muy respetuoso con eso al usar este nombre en su proyecto y yo con mucho amor se lo cedí, sabiendo que CH tiene un buen corazón. Todas esas personas que están haciendo lo mismo, que han creado hasta Instagram, de que picante fue la edificante. Y Dios le bendiga mucho y bendiga mucho a su mamá y a toda su familia. A su mamá. Mira, ¿cuánto te tengo que dar, por cierto? Del por cierto. Hay una moña que tiene que soltar, porque hay que poner un par de cositas en esta cabina. Mírame, CH, dan un pedacito de eso para terminar aquí. ¿Un pedacito? Sí, un pedacito, fluye ahí un pedacito, a capela. Bueno, te lo voy a tirar a capela, ¿verdad? Sí, a capela, dale a capela. Bueno, pues vamos a darle. Dice, dice, ah, picante, pero edificante. En España me dicen, CH, tío, ¿tienes un flow flipante? En Dominicana doy tantas notas que me apodan CH, el abusador. ¿Creen que soy un narcotraficante? Ya. Mejor no hablemos de mí porque no soy relevante. Ahora soy lo que soy porque ando con el que no tiene contrincante. Otra alma para Cristo, otra medalla para el estante. Andamos más rígidos en Jesús que una mujer llena de implantes. Álvaro. Enviamos la palabra sin importar lo distante. Como el siervo del centurión, muchos se sanan al instante. Me persigue la obesidad, no paro de comer. Cuando Canelo me brinde instrumentales tan crocantes, me estresa insignificante, destresa electrificante. Tristeza, riqueza, pobreza no me hacen inconstante. Un solo ánimo, una fe en Cristo, una sola esposa, dos rodillas para eliminar el demonio que se levante. No, demasiado duro, demasiado duro. Señora, esto es Picante y Prodificante de show. Again in the game. Así que ya ustedes saben, suscríbanse a este canal, manténgase activo a toda esta plataforma. Sigan a CH en Instagram, en Facebook, YouTube, en todos los lados. Síganlo en todos los lados. Suscríbanse al canal de él. ¿Cuándo sale esto de Picante y Prodificante? Eso está ahí ya, vamos a darle para allá. Cuando viene a Beto va a coincidir con esta entrevista. ¿Qué? Esperen eso mañana, es más de que se acabe esta entrevista. Arranque para el canal, que eso está ahí. Arranque para allá. Que eso está ahí con tu video. Con tu video. Ya quiera con tu video. Siguiente mensaje, muchas bendiciones. ¿Qué? 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 ¿Apan la mesa de los malditos? ¿Qué?